Comisario Rex, últimos capítulos. Su olfato lo llevó muy lejos. ¿Ya no tiene el perro? No, no está aquí. Está en Roma. Y al volver, se dio cuenta de que estaba muy cansado. Y decidió retirarse. Comisario Rex, últimos capítulos. Domingos de enero desde las 9 en The Film Zone. Buenas historias. Buenas noches.